Y bueno, mientras Carmelo juega un poco de Gears of War en línea, aquí contestándole al buen amigo Ego Navarro sobre si nosotros prestamos nuestros videojuegos, Carmelo. ¿Los prestamos o no? No, si te lo. ¿Los tuyos, tú los prestas? No. Y bueno, pues yo tampoco. No mucho. O sea, sí he prestado juegos, pero son contados los juegos y son, este, pues, a ciertas personas. O sea, no es tan fácil que yo les preste un juego. Más que nada porque, primero, pues, el miedo a que los rayen, los rompan, los pierdan, no los entreguen, que ya ha pasado varias veces. Y otras veces que me prestan sus juegos y, este, y luego a mí yo no los encuentro, la verdad, entre tanto tiradero que tengo. Miren nada más cómo está jugando Carmelo. ¿Eh? Nomás para que vean el tiradero que está aquí enfrente del televisor. Entonces, pues, la verdad es que no... Y luego, la verdad es que yo tengo muchos juegos sin jugar. Entonces, el... ¿Para qué quiero que me presten uno más? De todos modos, no voy a tener tiempo de jugarlo. Si tuviera tiempo de jugarlo, jugaría uno de los míos que tengo ahí abandonados ya desde hace un rato. Pero bueno, hago extensiva la pregunta a todos los que la quieran contestar aquí en el video o con su propio video. Ustedes prestan sus videojuegos y si no es así, ¿cuál es la razón? Si sí es así, ¿a quiénes se los prestan? Y bueno, pues, eso es todo por esta ocasión. Vamos a ponernos a recoger, Carmelo. Bueno, pues, entonces, di adiós, Carmelo. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.